Lo que toca, loco y loca, lo que toca, lo que toca es comerte la vida o la vida te come a ti La vida es dura como una roca, pero continuar toca D.D.J. Belly Tom No andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Amigo, camina al lado mío, así estarás conmigo, ten presente lo que te digo Primo, empezamos con lo necesario, seguimos con lo posible, después te darás cuenta que lograremos lo imposible Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Manche Menschen leben Träume, manche leben Träume, hinsichtlich und que niemanden siegen Und dafür gibt's jetzt gute Freunde, Leute die einem sagen wer, sie sind und wo man ist und wo der Teppich ist Un amigo verdadero, siempre será el primero, el que entiende tus problemas Y siempre espero, escucha mi dilema, y juntos lo lograremos Horizontes, cruzaremos, duro sumare Mira homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Now be cool, yo me brada, you gotta kill some hoof on of your feet, never fly up to high, never lay down You know, me brada, don't get into the jungle too deep, or you may lose yourself in all the streets Some paramparamparans in your life, one eye in your mind, one eye in reality You got to paramparamparans to almighty, just stay by yourself, don fall into the darkness Esos parampararans para los hermanos que están conmigo, unidos, jamás seremos vencidos Juntos gozamos este ritmo, salvo suifino, dedicando más de alegría pa mi punto la vida DJ Reliefo, DCM Ho-Hound No andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Amigo, camina al lado mío, así estarás conmigo, ten presente lo que te digo Pimo, empezamos con lo necesario, seguimos con lo posible, después te darás cuenta que lograremos lo imposible Homie, no andes al frente de mi, puede ser que no te pueda seguir Escucha homie, tampoco andes detrás de mi, puede ser que no me puedas perseguir Fíjabord, nóflófajas Ura paloma, que vuelan, y vuelan cuando nos toras Aba, ni man, chela la e indice Alemán, no homies conderpachas Fíjabord, nóflófajas Raise up in unity, your got this BB, Here shot Aba, ni man, no la e indice Alemán, no homies conderpachas ¡Suscríbete!